El teatro y la vida los encuentra juntos. Jimena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano y no se separaron más. Ella fue vedette junto a Antonio Gazaya y Jorge Lanata. Él se reveló como comediante arriba de las tablas. Ganó varios premios por sus trabajos y ahora participa de Animales Sueltos. El verano pasado lograron trabajar juntos en Carlos Paz en la obra Gracias a la Villa. Y ahora repiten la química en una nueva obra, Una noche en Liniers, baby. En la obra cuenta la historia de una pareja que decide festejar un año más de casados, buscando nuevas sensaciones y nuevos compañeros en la cama. Jimena Capristo y Gustavo Conti. Hace nueve años que están juntos y hace tres que se casaron. Ellos son la prueba consistente de que el amor en la casa y en el mundo del espectáculo es posible. ¡Suscríbete al canal!